Un vídeo de Malasia se hizo viral en redes sociales cuando una mujer es captada trepando una pared hasta llegar a lo alto de un balcón. Lo escalofriante de este vídeo es la imagen de la mujer y el cómo trepa con gran facilidad. ¿Qué harías si te llegaras a encontrar con una especie como esta en lo oscuro de tu habitación?